Otro motivo más de fiesta para Marinilla, la Esparta colombiana, la ciudad con alma musical, celebra hoy el día de su patrona, la Virgen de la Asunción. Estamos cumpliendo 10 años de ininterrumpida labor periodística, difundiendo cultura, forjando patria. Con el sabor de mi pueblo, hemos sido verdaderos Quijotes y nuestros sencillos conocimientos los hemos puesto al servicio de nuestra comunidad. Son 10 años de labores que no han transcurrido en vano. Nos enorgullecemos de nuestras riquezas culturales y se las proyectamos al resto del país y al mundo entero en una labor humilde, pero con propósitos nobles. Son 10 años de labores que no han transcurrido en vano. Son 10 años de labores que no han transcurrido en vano. altamente positiva, conocer lo linda que es la región paisa, reconocer sus paisajes y el quehacer positivo de sus gentes, sigue nuestro canal en live stream www.tertuliandotv.net Televisión positiva, turística, cultural y con auténtico sabor a pueblo Para estas tradicionales fiestas, todos los marinillos emigrantes vuelven a su tierra y se reencuentran con sus familias para honrar a su madre del cielo Es un reencuentro lleno de emoción y amor por su terruño Uno, dos, tres, estudiando, capas, funciones, pero grabando No, no No, nada Y está prendido, está prendido el micrófono Ágale 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 Hoy las instituciones educativas, diferentes organizaciones sociales, rurales, urbanas y comunidad en general con fervoroso cariño y acompañado de distintivos, bandas marciales y otros varios motivos representativos engalanan un desfile que recorre en las calles de la municipalidad dando testimonio de la fe cristiana Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz Madre, Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre, Madre Este agosto tradicional, cada año, todos los fieles marinillos se reúnen en torno a su patrona La gente que está en el exterior, la gente que ha salido del pueblo por cualquier motivo Vuelve acá y en un recuento familiar, le hacen honores a la Virgen Santísima La Virgen Santísima es un acto totalmente religioso con mucha fervorosidad Madre 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 Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta Muy hermosa, muy hermosa que eres, muy mariana Ha sido todos los años, ¿no? Todos los años, desde chiquito ¿Usted se recuerda a esta profesión de antes? Desde chiquito, ¿el papá lo obligaba a ella? Anteriormente nos obligaban los padres a ir Y esa era una belleza, amigos Madre de mi Señor Te llamamos bendita La sierva elegida Por la mano de Dios María Madre de mi Señor Y en tu amor has querido Hacernos tus hijos, hermanos de Cristo Nuestro Salvador ¡Suscríbete al canal! Cuanto te quiero, te amo y soy sincero, llegaste como aguacero y me empapaste con tu amor Cuanto te quiero, te amo y soy sincero, llegaste como aguacero y me empapaste con tu amor Y es que sin ti, siento que me muero, y es que sin ti, por las noches me desvelo Cuanto te quiero, cuanto te quiero, oh reina del cielo, oh reina del cielo, oh reina del cielo, tú eres la reina del cielo Y tal vez es que te tengo, escribirte melodías, vuelo mil de los intentos y ninguno me salía Hasta pude haber escrito un millón de maravillas, esas cosas que seguro nadie se imaginaría Sin embargo, de nada me serviría, estar cantando por cantar lo que ni yo mismo sentía Hasta en vez de ser sincero, solamente te fingía, quien diría, lo que un día descubriría Una reina verdadera, bienaventurada, que no es de fantasía, ni de objetos, diabas Ella no tiene castigo, tiene el cielo entero, no la muevo en una carroza, pero si el amor sincero No hago a cero, me dejo bien empapado, en el día y en la noche siempre está a mi lado Hoy me siento motivado, estoy enamorado, por la ternura de sus ojos que me cautivo Cuánto te quiero, te amo y soy sincero, llegaste como agua a cero y me empapaste Con tu amor, cuánto te quiero, te amo y soy sincero, llegaste como agua a cero y me empapaste Con tu amor, y es que sin ti, yo siento que no muero, y es que sin ti, por las noches me desvelo Cuánto te quiero, cuánto te quiero, tu reina del cielo Y es que cuando me deje empezarte a decir que te quiero, con amor sincero, como un aguacero Llenaste mi vida de paz y alegría, y es que desde que te conocí, yo me enamoré de ti Sin ti no puedo vivir, ya no tengo que fingir, a tu lado soy feliz, tú eres todo para mí ¿Qué más te puedo pedir? ¿Sabes? No podía dejarte, siento que me muero, yo me desespero Eres un lucero, guía mi vida cuando estás perdida y se encuentra vacía Mano, llena de ternura, llena de dulzura, con amor que dura Ay, si tú supieras lo que estoy sintiendo, dentro, muy adentro De mi corazón te quiero, te amo y soy sincero, llegaste como aguacero y me empapaste Con tu amor, que es que sin ti, yo siento que no muero, y es que sin ti, por las noches me desvelo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Oh, reina del cielo, oh, reina del cielo, oh, reina del cielo, oh, reina del cielo Tú eres una reina del cielo, oh, reina del cielo, oh, reina del cielo ¡Izquierdo! 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 ¡Pero no camino porque igual no están caminando! ¡Izquierdo! 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 Para la madre más bella, la madre de mi Señor Si el sol tiene las estrellas que giran alrededor Yo tengo una más bella que gira en mi corazón La madre de mi Señor El día en que yo me muera Entre mis manos dormidas Voy a llevarle la flor Que lleva escrito el poema Nacido en mi corazón Voy a llevarle el poema Que lleva escrito el poema Para la madre más bella, la madre de mi Señor Los versos que escribo ahora Para la madre de Dios Nacen dentro de mi alma Ahí donde tengo a Dios Ahí donde está mi amor Voy a regalarle un poema Escribítele un poema Escribítele un poema Para la madre más bella, la madre de mi Señor Si el sol tiene las estrellas Que giran alrededor Yo tengo una más bella Que gira en mi corazón La madre más bella, la madre de mi Señor Escribítele un poema Para la madre más bella, la madre de mi Señor Hoy en la madre más bella, la madre de mi Señor Hoy en la madre de mi Señor Escribítele un poema Escribítele un poema Escribítele un poema María María, María María, María, María María, María La madre de la familia Que alabando infantil Disneylandia Marinilla Alabando infantil Disneylandia El reencuentro de la familia Marinilla Es la certificación de su religiosidad Al igual niños, jóvenes y adultos expresan sentimientos de admiración por su madre del cielo ¿Quieres disfrutar de una televisión altamente positiva? ¿Conocer lo linda que es la región paisa? ¿Reconocer sus paisajes y el quehacer positivo de sus gentes? Sigue nuestro canal en live stream www.tertuliandotv.net Señal en vivo Televisión positiva, turística, cultural y con auténtico sabor a pueblo Caracol, doble, banda, vea Por acá, por acá Por allá Con la segunda Atención, listos, al Atención, listos, al Atención, listos, al Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, 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 madre ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre mía, por llevarnos a Jesús! ¡Haznos más humildes, tan sencillos como tú! ¡Gracias, Padre mía, por abrir tu corazón! ¡Porque nos congregas y nos das tu amor! ¡Madre! 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 ¡Mad Madre, Madre Madre, Madre